Música Afectaciones administrativas y en consulta externa, reportó la Secretaría de Salud en Michoacán a ocho días de la toma de sus instalaciones y tras la extensión de medidas de presión en siete hospitales por parte del Sindicato de Trabajadores Descentralizados del Servicio de Salud. Todos los trámites que tenemos que hacer dentro de la misma Secretaría es lo que se ha afectado, dentro de los mismos programas tenemos licitaciones para realizar, tenemos que tener el envío de mucha información. A ello se suma la ausencia de atención médica de primer contacto en siete hospitales del Estado afectados por la toma en las áreas de consulta externa. Los hospitales están abiertos trabajando lo que es en urgencias y la consulta externa, si están tomados algunos de los hospitales que nos han reportado, pues se afecta esta atención primaria. El funcionario declinó dar informes sobre la solución al problema que radica en la regularización de más de cuatro mil trabajadores. La tengo yo, la tiene el señor secretario y él se encuentra fuera de la ciudad ahorita, pero en este tema se está abordando con la Secretaría de Gobernación. Trabajadores de Servicios de Salud en el Estado exigen a las autoridades prestaciones médicas y laborales para cuatro mil quinientos trabajadores que cobran por honorarios. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.